Así que es un soquete Ese es un verdadero hombre Ya chicos, nuevamente a ver Esta vez vamos a jugar Shaofi Es una medalla de Inshed Para la gente que está ahí Como me dijeron Vamos a fairpiquear a este héroe Para ver como nos contraen Y ver si es que podemos salir o no de esa situación De hecho siempre hay una opción A ver en mid lane Voy a comprar un build de acuerdo Contra que héroe vaya a ir Importa mucho contra que héroe Vamos a ir en mid Y de acuerdo a eso se compra el build Héroe vas a elegir Nigma o OGZ Nigma De hecho creo que están jugando esos monos, ¿no? Bueno, ya van a jugar creo en un toque Bueno, bueno, bueno Chicos, recuerden a la gente que les gusta hacer sus apuestas De las partidas Pueden entrar acá Ya tíos, a ver Comencemos El Shadowfin Lo acabo de prácticamente firpiquear Acaban de sacar Balanar Muere fuerte Te da idea Se va de avance Acaban de piquear Phantom Lancer Pues el Phantom Lancer todavía si tenemos como jugarle al Phantom Lancer El Shadowfin Al ser un héroe de magia Por los Reis Y el Ulti Si lidia bastante bien contra el Phantom Lancer La Draw La Draw Parece que es Mid Esta Draw Hay que tener cuidado de la Draw Su tercera Su habilidad nueva que tiene Es bastante fuerte Te hace mucho daño Esta tercera No la puedes Ignorar ¿Vale? Te hace mucho daño Y hace un montón de slow Así que Mucho cuidado con esta tercera Por ahí fácil que me huevea Fácil que me muero Porque no conozco muy bien todavía el spell Pero bueno No creo que Que nos cae tanto ya Ok A ver Voy a salir en Mid Probablemente contra la Draw Es un héroe que te hace daño físico Puede ser que le pushé con esto Pero no No me sirve No Ya ok Voy a rushear botella Voy a jugar con Full Reis Jarraseando la Draw Todo el rato Todo el rato le voy a tratar de colocar los Reis Para que el Brother se esté trayendo constantemente regeneración Eso es lo que voy a hacer Entonces le voy a jugar nivel 1 con Reis Le voy a comprar dos mangos Y un item que va a hacer la Ray-Band O una Magic Stick Una Ray-Band Está bien Una mascarita Le voy a comprar una mascarita Moisés Heraldo Jiménez Envío 100 estrellas A ver si me pasas record SF 0 de 29 kill Ya manito Vamos a ver si puedo superarte A ver Los mangos ahora se stackean Está chévere Ya no van a ocupar varios slots Bueno Primero bloqueamos la línea Con Shadowfin es importante bloquear la línea No debemos dejar que nos ganen el High Ground Es un poco difícil lanear cuando te ganan el High Ground Mi ping ya se ha estabilizado Ahora tengo 90 Va a estar chévere Está chévere Ok Estamos muy bien aquí Se nos acaba de pasar ese creep Pero bueno Si pudimos bloquear de una manera decente Cada vez que coloques el Raze Trata también de que le caiga a él el Raze ¿Vale? Por ejemplo Acá voy a colocar un Raze Luego acá viene otro Raze Le coloqué dos Raze Esperamos Acá hay un tiempo de duración de los Raze El daño extra que le hace Creo que no llegó el otro El tiempo de duración Prefiero denegar siempre antes que farmear ¿Vale? Voy a comprar dos mangos más Y completo mi Rai Band acá Oh my god Me denegó el creep ¡No! No me llevé ese creep Se dieron cuenta que le jugué agresivo al inicio Le jugué demasiado agresivo Y el brother ya usó una sal Ahora el Furion estaba esperando mi Courier Ya lo acabo de ver Interesante Le voy a mandar el Courier por ese lado Ese era el objetivo Al jugar con Raze nivel 1 Jugar agresivos Jugar de esa manera Ahora ese Furion quiere matar a mi Courier Tengo que tener cuidado con esto Si me mata el Courier GG, mano Lo voy a poner para acá Atentos a eso Cuando hay un Furion Siempre atentos a sus Couriers Voy a esperar un nivel más Un nivel más Tengo Dual Lame Esos brothers están jodidos Tranquilo, tranquilo amiguito No me van a matar Armeo lo que puedo Nivel 3 yo le voy a ganar línea a este brother Tranquilos Por el momento me están presionando Porque este Furion está aquí Pero mientras ya gana niveles Voy a dominar a esta droga Ok, acá es donde ya comienzo A jugarle nuevamente agresivo Nuevamente le coloco los Raze Como dije Traten de que los Raze Le caigan a la Drow ¿No? Acumúlale el daño De los Raze Vamos a comprar un Mango Y una Shalt también Pues todo bien, buenito Han cambiado bastantes cosas Nuevamente le coloco los Raze Y me traigo mis Manguitos El Furion ya está arriba No hay problema con el Courier Dropeo mi mascarita para usar Ya me falta poco para la botella Ahora sí, rusheo la botella Ahora rusheo la botella Como siempre les he dicho Calculen los Raze A la Drow Acabo de usar nuevamente una Shalt Nuevamente le meto el Raze Solo tiene una carga Nuevamente le meto otro Raze Oh my God Me denegó el Cri Puedo usar el Courier en un rato Para mi botella Con la botella ya Nivel 5 Lo voy a controlar bastante Uso mi Shalt No quiero estar bajo de vida Acá tengo ya la botella Ahora Si se dan cuenta Fuera de 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 las Shalt Que le he forzado Yo tengo mucho daño Ese también es uno de los propósitos De jugar agresivo Que vas a ganar las almas Y vas a conseguir un montón de daño Y para ti va a ser De alguna manera fácil La Citear De hecho la Drow También tiene un montón de daño Mira como es su tercera ¿Te fijas? Esa habilidad Te hace huevear ¿No? Antes no era así Voy a esperar un nivel más En nivel 5 Nuevamente le voy a jugar agresivo Y ahí también le voy a sacar Un poquito de ventaja Las Ruras Si o si Ahora es importante ganarlas Y listo Ya con esta Arcana Me compro un Mango Y me voy a comprar A Cheetah Luego ya van a ver Para que es el A Cheetah Bueno de hecho Ahori ya lo saben Muchos Ese Sonso ¿No? Oye Mató a mi Courier Lo Tiene War En mi base El Furio Puede morir ahí Uy si moría Le había colocado bien el Raze Luego Se regaló Se recontraregaló Oye El Furio acaba de matar A mi Courier Que daño Pero lo mató en la base El Brother tiene War En la base Ya estoy comprando De la Cheetah Porque probablemente El Furio Me gankee Más adelante Y me mate Con la encerrada Si me encierra Y no tengo como liberarme Voy a morir Voy a hacer un Free Kill Para ellos Por esa razón Que estoy comprando Cheetah ¿Vale? Como tengo runa arcana Estoy spameando mis Raze Cada rato Para aprovechar La runa arcana El Curry Mi Curry revive rápido Eso es lo bueno Mira cuantos Curry Se está matando Huevón Es un festín De Couriers Causa Furión de mierda ¿No? Como jode Ese héroe Ya le ganamos Línea A la draw Por si acaso Ya no tiene Que hacer ya Ya arriba Yo voy a mi Courier Con cuidado Lo voy a utilizar Me compro una Clarity Más Necesito un War Los hueones Se han comprado Todos los Wars No me han dejado Ni un War Abajo Abajo Está la runa Chapa la runa Importante Ya les había dicho Chapa runas Arriba Le están Le están dejando Están solo Contra el NS Entonces bueno Están perdiendo línea Con ese INV Voy a hacer rotaciones Puedo ir abajo Al Phantom Lancer O matar a la misma Drow Esta Cheetah Ya les dije Para qué me va a servir Es para el Furium Tiene Power Tits el PL Está farmeadito Voy a pushar la línea Para ir posque Un ratito Hasta encontrar Una rotación Hasta ver Dónde puedo rotar De hecho Puedo presionar Se ha draw Te mamaste Tengo INV Tengo INV Tengo INV ¿Copro 2? Me gankearon De 4 Menos mal Tenía INV Mira, mira El Courier Puedo matar A ese Courier De hecho Puedo matar A la draw Mierda Puso Sentry Ese imbécil Ese Furium Me está llegando A la punta Viejo Está yendo Ya arriba El Ballandar ¿Viste ese Furium? Acá lo mato Acá lo mato Espera Espera No Pes Deja piquir Lo maté Pero me morí La madre Lo maté Lo maté Al Furium Pero me morí Está bien Me llega la punta De Furium Jodido 4 R es medio Increíble 4 R es medio Sentry Sentry Mira Vi una Arcana Está complicado Rotar En este punto Porque Los huevones Tienen más Más héroes De más De early Héroes De mucho early Sus héroes Son de más early De ellos El Furium El Ancient El Ballandar Más que todo Voy a aprovechar A farmear un rato Bosque ¿Cuál va a ser Mi primer ítem? Ya Mi primer ítem Va a ser Power Tricks En fuerza Una Windlands Y unas curas de manos Ya Mi primer ítem Va a ser Power Tricks Necesito los Power Tricks En fuerza Para tanquear Esos Brodes Están haciendo mucho daño Muy bien Lo mataron abajo Necesitamos los Wars No sé Qué está haciendo El Disruptor Para no poner Wars Tiene bastante daño La droga La han buffeado Un poquito Esa Sonsera En el último parche Espero las Runas Uy, acá hay un War De hecho El Oro se va a ir Para el Disruptor Vamos a ganar Las de arriba También Todas Podemos ganar De hecho No sé qué comprarme Si es Shadow Blade O algún otro ítem Que me sirva Trams 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 Controlen hoy Los Out Spots Controlen Te pego Te pego Por esta runa Controla eso Controla eso Voy, voy, voy Con el Haze Uso el Haze Acá roto Acá puedo hacer Kids Acá puedo hacer Varios Kids Normal, normal Llego para el Furion Llego para el Furion Esta madre Mi gente ya mata Todos No me deja de nada Uso sus sticks No me deja de nada Causa Por la hueva Llego Ok Sigo farmeando Un rato más Le niego este creep Podemos romper Torre abajo Voy a poner 40 Para que mis creeps Tanqueen Y romper esta Torre Nivel 10 Pues a qué talento Este talento Este Dota va a jugar Con daño mágico Vale Le doy al talento De más 8 De amplificación De daño mágico Ya tengo mis drums Me traigo un par de Clartis Y un smoke Importante el smoke Te va a servir Para hacer rotaciones ¿A quién le toca eso? A la luna Tengo TP Si alguien quiere ir Ya tengo drums No sé si jugar con Eul Ok Push me Push me Creo que está bien Eula Ya está bien Eula Saqué drums Porque me da un poquito De vida Me va a ayudar Contra el focus De esos héroes Vale 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 Bien Bien Lo mataron Lo mataron Muy buena Muy buena El push Está jugando bien Voy a ir a joder Ese phantom lancer Ya Este es el real El real El real Del medio Está acá Está acá creo Está acá Está acá No lo voy a poder matar ¿Lol? El huevón me controló Y se murió Por eso decía Qué raro Esa mierda Te da visión Cuando tú lo controles Te da visión Ese phantom lancer Se murió de sano Creo De que lo matamos Lo matamos Con las drums De chaseamos Se muere Ya con ese smoke Y aún En un toque Le voy a dar uso Si A furion Le da Y veo Voy a intentar Voy a intentar Mira Lo ves al furion Con drums Con los reyes Se muere A pur hits Así que te gusta Matar Couriers Zafo 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 Ese peli Acaba de tepear Bro Sigo farmeando Mewl Oh my god Zadro Uy mira Que rica runa Bot Mira que rica runa Ya completo Mewl Acá Completo Rapito Mewl Voy a iniciar Tengo Miren lo que hace Ese furion Lo vamos a matar Sigue 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 Camina 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 La madre Me gusta Me gusta Me gusta lo que está haciendo El disruptor Eso se llama Kalear Guiar al equipo Yo cuando tenga Eul Pues puedo hacer eso Siempre y cuando Este buscando kills Si no Al pedo Miren ese furion El furion Ese furion Es espeso Huevo Te pucheo Pero mano ¿Qué quieres hacer eso? Yo te pucheo Nos cagaron Nos cagaron Las huevadas De experiencia Manos Power Tizen Inteligencia Mucho cuidado Con el balanar Está allá Está allá Está allá Esos outpost Si los controlamos Si los controlamos Un toque antes O si los manteníamos Controlados Ganábamos experiencia Pero nos cagaron Dale 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 Ahora que tengo Leul Voy a hacer Rotaciones Más rotaciones No se dejan Chapar Acabo de moquear Acabo de moquear En un toque Oh my god Y me cae Su último Todavía es el soncera Agosto Pero junto Junto Así pelea Así pelea Así pelea Asasto Muere Muere El balanar Muere El balanar Espérate 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 Ahí se dan cuenta El uso Que le di A mi smoke La draw farmea Rapidito Acá mató el engine Acá mató el engine O tiene guard Tiene guard Tiene guard No lo tiene acá Qué hago Me voy a farmear O pucheo Voy a farmear Un toque Voy a farmear Un toque Quiero completar Mi daga Esto es nivel 15 Voy a controlar Estas onceras Nivel 15 Velocidad de movimiento Talento de movimiento Completo mi daga Completo mi daga Aquí Está picante Me echaron Los bones Se están cuidando bien El support Está guardeando bien Se nota que está guardeando bien Porque se cuidan bastante Con furion Siempre Ese es el plus Ese es el plus Porque tú vas a tener La visión De todo el mapa Buena Buena Lo mataron Al perro Aquí tiene guard 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 Acá tiene guard Rómpele Ya, ya Ahí voy Ahí voy Farme Farme Muy bien Este itensito ¿Qué me da? 6 de inteligencia Mana ríen Ok, tengo un haze Con este haze Se va a alanar Ese balanar Se está regalando Bien, bien Lo chapó Se va a alanar Hace rato Se está regalando Acá le conveo Con el ulti Acá le conveo Con el ulti Tengo haze Todavía Llego Llega, llega Mi equipo llega Uy, ladrón tiene dd Cuidado Ladrón tiene dd Ladrón tiene dd Es suertudo de mierda Puedo subirlo Puedo subirlo Puedo subirlo Nada Dónde se quitó O todavía puede estar Por acá Todavía puede estar Por acá No, se quitó ¿Por dónde se habrá ido? Tiene mucha velocidad De movimiento De noche El balanar Así que Yuka seguirle Compro un smoke Compro un smoke Uy, se encontró Una palita La palita Es gozo Rompó arriba Necesitamos dominar Mapa Gente Necesitamos dominar Coger torres Mira el phantom lancer Está solo Ahí Ese furio Que espeso Uy, uy, uy Ya la cagué La draw Maldita Estaba aquí Carajo Draw de mierda Cómo farmear rápido Ese héroe de mierda Nosotros no podemos hacer Buenas peleas O buenos ganks Porque los wards Están siendo muy pésimos Absolutamente Pésimos Mira, este wards Es tonto No nos da visión de nada Este wards También es tonto No nos da visión de nada Los wards Deberían estar Por ejemplo Acá En este punto Donde se hace sentry Buen wards Otro wards Debería ser acá Este es otro buen wards Ya tengo daga Ya es lo bueno Con esta daga Y el lago Este item Que me da 6 de inteligencia 2.5 mana rey Ya prefiero esto Me cubra de paso Ok, lo uso Le doy Usa ese item Mira, mira el ladrón Mira el ladrón Yo llevo Yo llevo Sigue, sigue Farmea rapidísimo Ladrón con su tercera Me doy cuenta La cagada Ola ese huevón No, de hecho Ellos son más fuertes Que nosotros En late Nuevamente tiene su ward ahí Tengo para combiar con el ulti BKB, 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 BKB Sacó BKB Me espero el ladrón 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 Yo he matado el ladrón La madre ¿Cómo va a tener Eul? Qué daño Mira cómo me caga Causa Igual se muere Igual se muere Se muere Se muere Se muere Murió Murió con el raise Murió con el raise Oye, ese huevón Es un Bien Causita Bien El Eul con el combo Fue perfecto El timing Esta huevada Te da visión Por eso me cayó ahí Nivel 20 Talento del raise Oye, qué huevada Ese huevón Del Angel Cómo puede sacarse Su Eul, ¿no? ¿De dónde sacó Su orita, huevón? De poquita Poquita asistencia Se habrá sacado Su Eul De hecho Creo que Es el 4 Por eso Tuvo ese ítem Ya con BKB No me para nadie, huevón Igual La huevada Es niveles Yo necesito niveles Para hacer la magia Yo necesito niveles Runa de DD Salió arriba Solo me ha caído Solo me ha caído un ítem Un misero ítem De hecho Lo encontré botado por ahí Mano Ni siquiera me cayó Lo encontré botado Climps, 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 Climps Bajo, mi primo Ya tengo BKB Pega, Lulita Pega torre Ya fue ya La luna no quiere pegar torres Toda la vida Quiere hacer lo mismo Este huevón ¿No? ¿Qué chucha quieres hacerle toda la vida Lo mismo, huevón? Madre, son eso de miércoles Son Furion espeso hace rato Está haciendo lo mismo, viejo Rola, rola Un ítem Me da la puta madre, bro Puta, me da la puta madre, bro Puta, ¿qué lo ves? Bien, bien Ganamos la experiencia Uy, uy, uy Al fin Al fin, huevón Al fin Mira Este ítem sí está back Me da status Me da todo Bien, bien, bien Al fin Ya, con este ítem sí estoy back Quiero llegar a nivel 25 nomás Siempre guardo mi distancia, ¿ya? Nunca voy de más Oye A la pelea No toca ese ítem Ahora mi combo va a ser más difícil de hacerle Está solo Te peo, te peo, te peo ¿Dónde carajo? Mira, mira, mira Lo cancelé, lo cancelé Muy bolos, te peo ¿Cuál es coming in coming, sonso? ¿Y qué esperas de matarlo, pe mano? Mira lo que le cayó ¿Qué es ese suertudo de miércoles? Esos ítems que le cae a la gente, ¿no? ¿Está más suerte? Ya no necesito esto Voy a comprar el Travel Voy a comprar el Travel ahora Ahí voy, ahí voy Voy, voy, voy Voy por mi Travel Acabo de ver el Furion Bot Mira, mira ese Furion Mira ese Furion ¡Furion! ¡Esta tu madre! ¿Qué fue? Yo me choro, hermano Nos choramos, pues Nos paramos Me está sacando la mierda Me está sacando la mierda, webo Ahí te apetó chorada, loco ¡Oh, hermano! Te lo juro El Dota ahora es una cagada No, no, vete, 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 vete Al Balanar sí lo matan Balanar no tiene MKB Balanar no tiene MKB Ladero ya no me... Tampoco tiene Ya corrió, ya Ya miren ¿Saben por qué les digo que ahora está hecho...? El Balanar no me debió matar así El Balanar no me debió matar así Tan rápido ¿Sabes por qué me mató rápido? Porque tiene un ítem Gozu Ahorita le toco un ítem Gozu Mira, este Este ítem Relentiza 30% Puta, me relentizó Más que tu vieja Aparte, quita armadura 6 de armadura Es como la de eso, webo Solo por eso me sacó la mierda Ni siquiera porque el Balanar ahí me mataba O sea... ¡Qué asco! A mí me toca una Koshi Nada, dítem Aunque es decente también me teme en tierra 3 No, tío, tuve que acabar así Es Vice Chivas, Vice, Chivas, 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 Vice Tío, Vice Tiene BKB, tiene BKB Hay que baitear BKB Hay que baitear BKB Hay que baitear BKB Lo matan, lo matan Puedo farmear al toque mi 25 Mira, ataca lento, huevón Al toque, con el libro ya tengo 25 Ya ha sobrado Con eso, hueá, solo juego de poderes Ya me he dado cuenta, este Dota Lo único que tengo que hacer es jugar con poderes de atrás Porque ladro y el balanar Vean, no sacan la mierda Controle, huevón, nos han controlado Mira, nos van a ganar de nuevo por experiencia, huevón Ya ese tío, matalo, cago Estas basecitas Vale la pena controlarlas Porque, o sea, pero antes del minuto De cada 5 minutos, por ejemplo Antes del minuto 35 si lo tenemos controlado Lo hacemos, ahorita ya no vale la pena Ya perdimos la experiencia que debimos ganar El furion nos está haciendo la vida tan difícil, mano Qué chucha fue Yo completo mi vice igual Si o si es vice Para disablear Y solo jugar detrás O también puede ser Eterial, Eterial también Eterial creo que es mejor, ¿eh? Ya que voy a tener reducción de culo Vamos con el Eterial, ¿ya? Solo voy a jugar detrás Acá ya tengo el talento de 25 Yo tengo el talento de 25 Puta madre, vamos a comprar mi tema Tienes que jugar con el Pudge No, 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 no A ver, a ver, te explico Primero tienes que iniciar con el Pudge Al Phantom Lancer ¿Por qué? Porque este no tiene BKB Ahí se muere No necesitas bitear sus BKBs ¿Ya? No entiendo de qué hablas Ya, o sea, porque Si no se muestra el Phantom Nunca vamos a intentar matarlo Ahora yo te voy a enseñar Cómo se muestra Te voy a enseñar cómo se muestra Mira, chapamos Smoke Y luego vamos con el War Y lo vamos a ver Mira, por ejemplo acá Ya Es un muerto, mira Ese está muerto ¿Ves? Ops Ahora se smokea Tú te pegas Y ya smokeamos Pero no vas a querer hacerlo Así que solo voy con el... Listo, ven Tienes estos War ¿Cierto? No tienes War Ya, pues ahí está normal Acá necesitamos un War Por acá Ya, pero vamos Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Viene aquí, viene aquí No hay Furio Ya uso Ya uso ulti El Ancient Ya ha cogido el DD Vete, vete Yo igual hago un culo de daño Con los Rays Ya rompió, rompió abajo Cancela Ey, Disruptor, Disruptor, Disruptor Juega, juega Luna, ¿dónde estás papi? Me están siguiendo a mí Ya tranquilos, peleen, peleen Yo vuelvo, yo vuelvo Tranquilos, tranquilos, tranquilos Yo lo mato, yo lo mato Ya está muerto, ya está muerto Bien, bien, bien Ahora rushen, ahora rushen Como cuando les enseñes a jugar a las ratas, ¿no? Ahora sí Spice Está bien su intención de ellos, pero Pero lo hacen sin sentido, pues ¿Sabes cómo decirte? Yo gankeo Hoy quiero matar al pele Pero no te digo cómo Y qué chucha Si no me dices cómo ¿Para qué me estás llamando cada rato? Gankeamos Espere, espere, espere La traje, por favor Me ayuda Te estoy guardando Te estoy guardando Que pegue, que pegue No hay balena No da IV, solo pega torre No da IV, solo pega torre Ya va a usar BKB Atrás, atrás Ya va a usar BKB Atrás Buena mierda Bueno, bueno La luna rompió bot Oye, acá me echamos Acá me echamos A pesar de que no está el gordo Atentos Se apagó Se apagó, se apagó El Inchant Ya no creo Ya no creo A la luna A la luna Está chapada Tiene y muerta Ahí está huevón Ya luna Te cubrimos Te cubrimos Qué chucha huevón Me morí Se apagó, se apagó Métete Pega, pega, pega Pega, pega, pega Tienes Immortal Pega, pega No te hace nada Todavía me echas Todavía me echas ¿Por qué no corras? No corras Ya, sigue, sigue Acaba, acaba, acaba Acaba, luna Acaba Mira, no acaba Peo huevón Acaba el Dota Amiguito Al fin huevón Al fin La ganamos Después de un culo De tiempo Creo que era para más Para hablar Más con ellos Es decirle Llámano Tú solo haz esto Y quédate parado ahí ¿No? Esperando al Phantom Lancer Que es sanazo Y se va a mostrar Creo que era más de eso Y este item No sé qué tanto me había servido Por ejemplo Es coso este item Pero creo que le servía más Al Pudge Pude haberle dado este item Al Pudge Y el Pudge hacía más en mechas O sea Que Si el item no va con tu héroe No necesariamente tienes que Guardarlo ¿Me entiendes? No necesariamente tienes que usarlo tú Este meta es así Si consigues un item Y es bueno para tal héroe Pues se lo das Entonces yo debí darle Este Este item A A un aliado A un aliado Y de ahí Estaba Yuka Hacer rotaciones Porque los huevones Se Se encerraron bien Este Furion A pesar de Que terminó 0-12 Puta Él es el que Alargó el Dota ¿Ya? Porque estos huevones Solo estaban farmeando El Furion Es el que alargó el Dota El Furion Con su ulti Split pushaba El huevón se iba Cogía runas Controlaba El El outspot Estaba muy jodido Estaba muy jodido Todo el rato Mató al inicio Creo alrededor de 5 couriers Mató al inicio Oro para su equipo Un culo despacio Recontra Jodidazo De verdad Ahora La draw También No se quedó Atrás A pesar de que Perdió línea Mid El huevón Se recuperó Se recuperó Bastante Pero no Pues es que La hueva También es de que En este minuto Nosotros debimos Tener wars En su bosque Pero no teníamos Ni un war Teníamos para Buscarlos Cada rato Pero es difícil Es difícil También sabes Por qué Porque el Balanar Mete el ulti O sea digamos Minuto 14 Que estamos Buscando gente Balanar mete el ulti Y nos chapa Nosotros Pues Nosotros ya no hacemos Nada ese minuto Era bien jodido Daivear Aparte el push Este push Estaba en nada No sé cuál era el offlaner Que si hiciera el push Este minuto Si que era ya Con una pipa Si hubiera tenido pipa El push Podíamos daivear Se sacó daga No estuvo mal Su daga Creo que rotó bien Pero Era pipa Era pipa Para juntarnos E ir a pushar Pero igual O sea Creo que le funcionó Su daga Estuvo haciendo Buenos kills Bien jodido Estas tramps O sea Yo las saqué Porque Pensé que íbamos A ir a pelear El aura Ayuda un montón Al equipo Pues dije ya Con tramps La hacemos Pero al final No le saqué El provecho O sea Para nada Siento que no me sirvió No fuimos en equipo Más cada uno Estaba yendo por su lado Era rushear Eul De frente Ni siquiera ir Power Tricks Sino simplemente Era sacarme Una Una brazer Y ya O sea O con mi Ray-Ban O no Si una brazer Una mi brazer Y ya Para aguantar un poco El daño Contra Contra El ancient 5% de daño Mágico Pues resistencia Es bastante Entonces Era evitar Sacar las drums No era sacar drums Sacar la brazer Dejar esto en botas Porque las Power Tricks Tampoco me sirvieron Para serte sincero No me sirvieron Para nada Y era sacarme Esa brazer Sticks Solo bota Y rushear el eul El eul Acá era Lo que hacía Todo para mi combo Rushear el eul Luego de eso Podría haber rusheado Mi BKB De frente También Y hacía También un montón Y me echas Pero bueno Así a veces Te puedes Sacar tú Un item ¿No? Chicos De apoyo Pero si no le sacas El provecho Olvídate Ese item Prácticamente Desperdiciaste Yo en este caso 1900 de oro Bueno Por lo demás Estuvo chévere Los hueones Al menos Jugaron empilados Eso me gustó Jugaron empilados Y ni uno de ellos Se ha rendido Así que estuvo chévere Bueno Espero que les haya gustado Chicos Esta ha sido Ya la última Catedra del día